Unidas para Avanzar es una colectiva feminista que busca llevar su activismo a otras esferas de la sociedad, como lo es la cárcel de mujeres de Pasto. Unidas para Avanzar Nariño es una plataforma social y política que desde el departamento de Nariño busca impulsar procesos de transformación política en torno a la equidad y la visibilidad de la voz de las mujeres. Somos una organización que tiene principalmente asiento en Pasto, venimos trabajando ya hace algunos años procurando posicionar el tema de mujer en medio de la agenda pública y en esta oportunidad nos hemos juntado para hacer un activismo y diversas actividades alrededor del 8 de marzo como una fecha conmemorativa para reivindicar los derechos de muchas mujeres. En ese sentido se encuentran recolectando cobijas como una primera iniciativa para trabajar con estas mujeres privadas de su libertad. No se trata de solo dar una flor, de desear el feliz día, pues digamos que eso ya está mandado a recoger, sino también despertar ese sentido de compañerismo entre mujeres. Entonces como mujeres nos preocupamos de cómo están nuestras compañeras, de las condiciones en las que se encuentran en la cárcel. Entonces arrancamos esta iniciativa y de ahí pues vamos a, es el primer paso para iniciar proyectos sociales con ellas. Hablemos un poco sobre cómo la gente puede donar. Vale, nosotros estamos recibiendo donaciones físicas de cobijas, pues nos pueden contactar al 318, 377, 7029 y también nos pueden hacer donaciones en efectivo a este mismo número por cuenta NEC. La actividad que vamos a hacer la vamos a desarrollar el día de mañana, 17 de marzo, pues obviamente dentro de la agenda en el marco del Día Internacional de la Mujer. Esperan que con esta iniciativa se abra paso a trabajar un poco más de lleno con esta población con diferentes proyectos de impacto positivo para la vida de estas mujeres. ¡Gracias!